Santo el Señor, yo vengo a ti Señor, reconociendo que yo necesito de ti, tu Espíritu Santo, y yo no puedo vivir, si tú no estás en mí, dame tu mano Señor, yo quiero más de ti, yo quiero sentir Señor, tu Espíritu en mí, yo quiero sentir Señor, que llenes mi alma hoy, y que quites de mí, lo que impida, que pueda yo crecer, yo sé que tu mano, me puede sostener, yo quiero sentir Señor, tu Espíritu en mí, yo quiero sentir Señor, que llenes mi alma hoy, y que quites de mí, lo que impida, que pueda yo crecer, yo sé que tu mano, me puede sostener, yo vengo a ti Señor, reconociendo, que yo necesito de ti, tu Espíritu Santo, yo no puedo vivir, si tú no estás en mí, dame tu mano Señor, yo quiero más de ti, yo quiero sentir Señor, tu Espíritu en mí, yo quiero sentir Señor, que llenes mi alma hoy, y que quites de mí, lo que impida, que pueda yo crecer, yo sé que tu mano, me puede sostener, yo quiero sentir Señor, tu Espíritu en mí, yo quiero sentir Señor, que llenes mi alma hoy, y que quites de mí, todo lo que impida, que pueda yo crecer, yo sé que tu mano, me puede sostener, yo sé que tu mano, me puede sostener, yo quiero sentir Señor, tu Espíritu en mí, yo quiero sentir Señor, que llenes mi alma hoy, y que quites de mí, lo que impida, que pueda yo crecer, yo sé que tu mano, me puede sostener, yo quiero sentir Señor, tu Espíritu en mí, yo quiero sentir Señor, que llenes mi alma hoy, y que quites de mí, que quites de mí, lo que impida, que pueda yo crecer, yo sé que tu mano, me puede sostener, aleluya, te adoramos Dios, yo sé que tu mano, me puede sostener, te adoramos Jesús, hasta aquí mi padre.